El Jardín de la Fe El Jardín de la Fe Le da al bebé Después de una media hora Le dice la esposa Bueno cariño, me puedes devolver el bebé Vamos a esperar un poco Le dice ¿Qué? Quiero esperar un poco a que llore ¿Qué? ¿Qué estás hablando? Dame al bebé No, no, vamos a esperar a que llore ¿Qué es eso que hace lloro? ¿Por qué hace lloro? Porque si no, ¿cómo vamos a ver dónde se encuentra? Toda la trompeta de Alex se despertó Alex en Aleja Vamos a hacer Si no va a llorar ¿Cómo vamos a saber dónde se encuentra? ¿Verdad? Yo tengo una pregunta Antes que sigamos ¿Quién quiere conocer a Alex? ¿Ah? No, no Eh, no, eh, no ¿Quién quiere conocer a Alex, nuestro camarógrafo? No, no, no Eh, no ¿Qué tal? ¿Cómo no me gusta? ¿Qué tal? Niet Niet en ruso es no Alex Estoy trabajando en Alex Para que un día llegue aquí Oficialmente Y lo vamos a introducir a todos Entonces Los que quieren ver a Alex Que nos escriban Queremos ver a Alex Hacer una protesta enorme Gente Si no, no, no No está dispuesto Tiene vergüenza Mitbaesh Tiene Alex Tiene vergüenza ¿Saben lo que Alex pasó en su vida? Tiene vergüenza Nuestro camarógrafo fiel Alex Entonces, por favor Los que quieren ver a Alex Escribir Queremos ver a Alex Yo le voy a mostrar los comentarios Y quizás Quizás Alex va a venir aquí Y vamos a hablar con él Unas palabras En ruso En hebreo En español Lo que sea Y puede ser que Alex No va a contar un chiste incluso ¿Bueno? Bueno O más bueno Dijo bueno ¿Ah? Con la ayuda de Todo Poderoso Vamos a esperar a que llore Porque si no ¿Cómo vamos a saber Donde se encuentra? Nuestro Padre Celestial Siempre sabe Donde nosotros nos encontramos Pero a veces A veces Necesitamos recibir Algo que nos despierte Que nos despierte A regresar Y ver la presencia del Creador Seguimos con nuestra enseñanza Gracias por las respuestas Lindas respuestas Que nos escribieron A la tarea de la semana pasada Que hemos aprendido Y tenemos ganadores Tres premios Vamos a Regalar Al final de la clase Y hay cosas hermosas Los que quieren enviarnos chistes Por supuesto Pueden enviarnos a Yonatan Punto chistes Arroba gmail Punto com Yonatan con y Griega Sin acento en la a Yonatan Punto chistes Arroba gmail Punto com Y Seguimos adelante Estamos En la página 107 Y ahora Algo muy Muy importante El título es Temor a Dios En hebreo El título es Irat Shamayim Que significa Irat Shamayim Temor al cielo Temor al cielo La traducción En la traducción Pusimos temor a Dios Porque Ya que en el mundo Existen Lamentablemente Todo tipo De Energía Idolatría Y todo tipo De Extrañas Ideologías Y puntos de vista Y hasta Perversiones Entonces No queríamos Que nadie Se equivoque Pero de verdad Temor al cielo Es lo que significa El cielo Que el cielo A las nubes Temor al cielo Es temor A Dios Por supuesto Usamos la palabra Dios Aunque se basa En una palabra Griega Pero nos referimos Al rey del universo Al creador Es la palabra Es la traducción En español Entonces usamos Esa palabra Pero de hecho Es temor Al cielo Y enseguida Vamos a ver La palabra hebrea De temor Que nos va a ayudar A entender un poco Más el concepto Este de temor A Dios O temor Al cielo Vamos a verlo juntos Entonces dice así Nuestro maestro Nos enseña El título Temeroso De Dios Se puede aplicar Solo al hombre Que se hace Examen de conciencia Cada día Confiesa al creador Sus transmisiones Le pide perdón Y se esfuerza En rectificar Sus acciones Hay un título Muy muy importante Es uno de los títulos Más importante Que debe la persona Perseguir Y buscar en la vida Tener el título Yereshamayim En hebreo Temeroso De Dios A Dios ¿Por qué? ¿Qué es temeroso? ¿Tener miedo? ¿Tener miedo? Otra vez Los conceptos De miedo Y de castigo Pertenecen De verdad No son bien Interpretadas Ya que otras Falsas Religiones Usaron Esos conceptos Que tomaron Del judaísmo De la Torah De la emunada La fe auténtica Y la usaron Para sus Propagandas E ideologías Entonces De hecho Convirtieron El sentido verdadero De las palabras Esas Y por eso Siempre tengo que explicar A qué nos referimos ¿Qué es temor Al cielo? Enseguida vamos a entender ¿Qué significa temor? ¿Tener miedo? De Dios ¿Qué significa? Vamos a entenderlo Como se debe Entonces vemos Que para recibir El título Temeroso De Dios Solo pertenece Pues recibirla La persona Que hace examen De conciencia A diario Que confiesa Al creador Sus transgresiones Al creador Directamente Al creador Y Le pide perdón Y se esfuerza En rectificar Sus acciones El hombre Que no hace esto Demuestra Que vive Con la sensación De que el dueño Que es dueño Que es el dueño De sí mismo Él es el dueño De su propia vida No hay nadie Sobre él Puede hacer Lo que quiera No tiene Ninguna responsabilidad No tiene Ninguna misión Personal Como un animal Comer Beber Dormir Nada Eres un ser humano Un alma Dentro de un cuerpo Tienes aquí Una misión No Él Piensa ser El dueño De sí mismo Y no tiene A quien informar De sus acciones Así vive Ese hombre Siente que puede Hacer lo que quiere Porque no hay Quien lo castigue Lo que demuestra Que incluso Está alejado Del más bajo Y básico grado Del temor A Dios Llamado Temor Al castigo El temor A Dios Temor al cielo Tiene tres niveles Que vamos a estudiar juntos Y vamos a Tratar de entender Para qué sirven Porque sirven Para nuestro bien Para ayudarnos A ir por el camino Correcto Entonces vamos Quiero explicarles un poco El concepto De temor al cielo Y usando Y explicando Las palabras Hebreas Que usamos Para eso Entonces vamos a ver Alex Vamos a ver Aquí unos Algunas Algunas Pero no es técnico Bueno Buenísimo Entonces Vamos a ver En hebreo La palabra Que se usa Para temor Es ir A Ir A En fonética Va a ser I R A Ir A Y es muy interesante Ir A Son las mismas Palabras De Re Y A De la palabra Hebrea Re Y A Tiene el mismo Valor numérico Son las mismas letras Y sabemos que en el lenguaje sagrado Cuando puedes cambiar las letras de una palabra Hebrea Y sale una nueva palabra Entonces hay una relación entre las dos O tres o cuatro Depende de cuantas posibilidades tienes Ir Ir A Es temor Ir Y Es vista Es poder ver En otras palabras Temor al cielo Es poder ver el cielo Poder ver A Dios La presencia de Dios Las acciones de Dios La supervisión de Dios El que es temeroso Del creador De hecho Es alguien que tiene conciencia Tiene una vista clara De lo que hace el creador En su universo En general Y en su vida en particular Y eso es algo muy muy interesante Entonces Ya entendemos que no significa El temor Un miedo O hay un miedo Se puede entenderlo así también Tiene algo de eso Pero de hecho es Más parecido a reverencia Es Entender la grandeza La fuerza El poder De quien maneja el mundo Es como te encuentras Cuando te encuentras Al lado de un De un De una montaña enorme Te sientes tan pequeño De pronto Tan frágil Tan delicado Tan Pequeño Y débil Entonces El temor Y hay un nivel Que se llama Temor a la grandeza Del creador Que es en el nivel Más elevado Que es un poco Parecido a lo que dije Ahora Pero yo Lo que yo les quiero explicar Es en el nivel Más bajo Reconocer Mi verdadero lugar Frente al creador Que hay aquí Alguien que maneja El mundo Como un niño Frente a su padre Tiene miedo De su padre No hablamos de un padre Que pega todo el tiempo Y grita Lo más natural Es un niño Es increíble Un bebé Está con su madre Juega Baila Entra papá A casa El bebé ya Tiene un cierto Temor natural El padre Con la madre Se siente Lo más cómodo Del mundo Y al padre Tiene Tiene una presencia Especial El creador Hizo eso Que el bebé Pueda con la madre Jugar Y gozar Y así De hecho Poder Mejorar Y lograr Un estado emocional Sano Por el amor De la madre Y todo lo que ella Le deja hacer Y así Avanzar Y del padre Saber Recibir Del padre Más Tener Leyes Tener Barreras Así el creador Fijo Y así también Es con el creador El creador también Nos da amor Como una madre Nos abraza Nos da regalos Y bendiciones Por un lado Pero por otro lado También El lado del padre Es el temor Es el natural Que tiene la persona Y ese temor No es de un miedo Sino Reconocer Que hay aquí Alguien mucho más grande Que yo Que decide Y maneja Estas cosas Y yo tengo Que estar conectado Con él Y él me quiere Y me va a guiar De la mejor forma posible Buenísimo Buenísimo Ahora Entonces Cuando persona Logra ese nivel De hecho ¿Qué hace? Logra Ver al creador Logra vivir Reconociendo Y sintiendo Siempre La presencia Del creador Porque dijimos Que en hebreo Temor Irá Son las letras De re yá Poder ver Y ser consciente Siempre De la presencia Divina Por lo tanto La persona siente Una necesidad Un deseo fuerte De robar O de cometer Un acto De lujuria Y No El rey está aquí El creador Me está mirando ¿Cómo yo puedo Hacer una cosa así? Le da la fuerza Le da la fuerza De Pararse De detenerse Y hay un grado El grado más básico Del temor a Dios Eso que se llama Temor al castigo Una persona Que Bueno Dios está siempre presente No le importa mucho Pero tiene miedo Que le pase Una desgracia Tiene miedo De que le lleguen Problemas En el trabajo O en su hogar Entonces dice Mejor estar bien Y no tener problemas Mejor estar bien Y no tener ningún problema Es el nivel más bajo De temor al cielo Todavía no puede recibir El título Temeroso De Dios Como se debe Es el título más bajo Tiene miedo de castigo Y hemos explicado Las veces pasadas Que castigo No es lo que la gente piensa Es venganza Es causar dolor El creador quiere causar dolor A alguien El creador quiere hacer A alguien Que sufra Por supuesto que no Castigo significa Resultado Tú haces algo Y te llega el resultado Porque cada acción Cada acto Que haces Tiene un resultado espiritual Entonces cuando le llega A la persona Tribulaciones Sufrimientos Es un resultado Es un resultado De una acción negativa Que hizo Una energía negativa Que envió Al mundo Al universo Por decirlo así Entonces lo que pasa Lo que pasa es Que Hay que reconocer eso Entonces la persona Tiene miedo De castigo Castigo significa Que le llegue algo Que no No le complace No le guste Es algo natural Nadie quiere tener Una incomodidad Por supuesto Pero eso es Un cierto egoísmo Yo quiero Tener todo tranquilo Bueno Pero queremos progresar Queremos lograr Niveles espirituales Para eso hay que trabajar Entonces vamos a seguir Si poseyera El más simple Temor al castigo Tendría miedo De ser castigado Por sus faltas Es decir Que no le llegue Resultados O mensajes Fuertes Por sus malas acciones Entonces Seguramente Se haría Examen de conciencia Cada día Confesaría al creador Sus pecados Y pediría Perdón Por cada transgresión Que comete También Pediría Y suplicaría Ser salvado De pecar O transgredir En el futuro Teniendo el nivel básico Ya es una gran protección Para el ser humano Yo no quiero incomodidad Yo no quiero sufrimiento Yo no quiero problema Trato de hacer las cosas bien No lo hago Por gran amor al cielo O por la ley divina La Torah Quiero tener una vida Buena Tranquila Déjenme en paz Bueno Ya es Ya es un nivel De conciencia espiritual Porque a otra gente Dice Nada No le importa nada Y le llega Lo que le llega Y ni sabe Ni sabe Reconocer Que uno Tiene que ver Con el otro Que lo que le llega A los problemas Tiene que ver Con su comportamiento Entonces ya es un nivel Pero es el nivel Más Más básico De temor al cielo Temor al castigo En verdad El que no examina Su conciencia Cada día Está lejos De la mínima Rectitud Y decencia Incluso según El criterio De este mundo Cuando un hombre Ofende a otro Lo daña Debe dirigirse a él Y pedirle disculpas Eso es lo más normal Más natural Y si es obligatorio Debido a la virtud De la honradez Portarse así Respecto A otras personas Con mayor razón Es obligatorio Comportarse así Cuando aflige Al creador Que le dio La vida Cuando hace Algo en contra De la voluntad divina Contra el creador Que le dio La vida Que lo anima Y lo beneficia En cada momento El creador te da Te dio un cuerpo Te da salud Te da Todas las herramientas Del mundo Para lograr Con tu misión personal Incluso una persona Enferma Hay un propósito En lo que está pasando Y tiene todo lo necesario Para lograr Para lograr Su Tikun Hemos dicho Tikun es su Corrección espiritual Llegamos a este mundo Para rectificarnos Espiritualmente Perfeccionarnos Para poder entregar El alma La hija del rey De reyes Que es el alma Esta princesa Preciosa y importante Al creador De vuelta Que es de hecho Nuestra esencia Nosotros no somos El cuerpo Somos el alma Entonces lo que queremos Queremos regresar Al creador Limpios Purificados Entonces Lo más mínimo Es reconocer Que el creador Me beneficia El creador me ama El creador me guía Dar las gracias Y por supuesto No transgredir La voluntad del creador Y por supuesto Este hombre Que ni Tiene conocimiento Ni tiene El más simple nivel De temor al cielo Temor a Dios Que se llama El temor al castigo Por supuesto Que este hombre Esta persona Y por supuesto Que este hombre Está lejos Del segundo grado Llamado temor Al pecado Enseguida vamos a ver La diferencia Entre temor Al castigo Y temor Al pecado Que significa Que es temor Al pecado Que significa Saber Que la transgresión Es muy Perniciosa Y hacer todo Lo posible Para no Pecar Tanto más Que está lejos Del grado superior Del temor A Dios Llamado Temor A la grandeza Del creador En hebreo es Irat A Romemut Romemut Es la grandeza Del creador Que significa Avergonzarse De transgredir E incluso Cometer La más pequeña Falta Contra el rey Del universo Entonces Hay tres niveles Dijimos De temor Al cielo Temor A Dios El El más simple Grado Nivel Es temor Al castigo Yo no quiero Sufrir No quiero Que nada Me moleste Así que Trato A hacer Las cosas Bien Hay temor Al pecado Yo entiendo La gravedad Del pecado Como dania No solo a mi Que me trae castigo No Dania El universo Entero El pecado En si mismo Es una Pureza Es una cosa Que no quiero Acercarme A eso No quiero Tener nada Que ver Con eso Como una persona Que ve una bomba No, no, no Quiero nada Que ver con eso No solo Porque puede explotar Y dañarlo Ni para jugar No quiero tenerlo En casa No, no se va a explotar Está bien No, no lo quiero Nada Déjalo No, no lo quiero aquí Y hay el nivel Temor a la grandeza Del creador Reconocer la grandeza Del creador Y tener vergüenza De como yo Un ser humano Un ser de sangre Y hueso Puedo transgredir La palabra Del rey De reyes No solo Mi padre celestial El rey Del universo La fuente De todo Como yo Puedo Como tengo Como puedo Hacer algo En contra de él Como, como puedo Hacer una cosa así Son tres niveles Encontramos entonces Que la esencia Del temor a Dios Empieza Cuando el hombre Cree En la recompensa Y castigo Que hay en este mundo Reconocerlo Como hemos dicho Que hacer el bien Atrae bendición Hacer el mal Atrae Todo tipo de Tribulaciones Y cosas Muy desagradables Es decir Que cree que Todo lo que le sucede Sus éxitos O sus sufrimientos Todos provienen Del creador Que lo recompensa O lo castiga Según sus acciones Sus actos Y por consiguiente Realiza un examen De conciencia Cada día Cada día Esto es un trabajo Personal No dejar un día Pasar Sin que ese día Este bien limpio Purificado A través de una Introspección Un examen De conciencia No dejar Los días Pasar Sin Limpiarlos Y corregirlos Y entregarlos Lindos Brillantes Al creador En el universo Esto es posible Solo cuando se vive Desde la base Que no hay Tribulaciones Sin transgresiones Esa gran regla espiritual Que nos enseña Causa Y efecto No sentirte culpable Sino Ser responsable No perseguirte Con culpas Sino Reconocer Tu poder Tu gran poder Y como cada acto Tuyo Tiene Influencia Y importancia Y causa cosas Ser responsable Tratar de hacer Las cosas Como se debe Y si has hecho algo Que no está bien Rectificarlo ¿Cómo? Pidiendo perdón Perdón al creador Tratar de ver Cómo puedo mejorar Lo que se llama Hacer teshuva Arrepentimiento Como ya vamos a estudiar Todo hombre Desea Que todo le vaya Como se debe Triunfar en la vida Que todo esté bien Etcétera Y cuando sabe Y cuando sabe Que si pecará Será castigado Ya en este mundo Ciertamente Se despierta en él El temor Al creador Que lo estimula A examinarse A sí mismo Cada día Y rectificar Sus acciones Para que no Le lleguen Sufrimientos La base De temor A Dios No quiere Hacer Lo que no hay que hacer Para no recibir El resultado De sus actos Cuando ve Que fracasó Y transgredió Se arrepiente Y confiesa Al creador Sus pecados Y tanto más Cuando ya le llegaron Tribulaciones Es estimulado A arrepentirse Para que le abandonen La persona Que trabaja Sobre sí misma Cada día Te bañas No te gusta Tener un mal olor No Transpirar No te gusta ¿Verdad? ¿Qué se hace? Se baña Cada día Tienes que bañarte Espiritualmente Quitarte de encima Las malas acciones Malos pensamientos Malas palabras Haciendo lo que se llama Arrepentimiento Teshuva Introspección Un examen de conciencia Limpiarte De lo que pasaste Las últimas 24 horas También Esta persona Que tiene este conocimiento También teme Que si no retornará Al creador Será castigado Todavía más Porque cuando el hombre No se despierta Por las tribulaciones Ellas se intensifican Más y más Vemos esto Lo mismo En el cuerpo humano ¿Qué es cuando sientes dolor? Dolor de cabeza Dolor de muela En tu pierna ¿Qué es eso? Es una luz Es una lámpara Roja Que avisa Que hay un problema Cada día Te duele la cabeza Te duele el estómago Hay aquí un mensaje Estás comiendo mal Estás haciendo algo mal Algo aquí está mal Tienes que ver Cómo se puede corregir esto Arreglar esto Entonces ¿Qué haces? Vas a un médico Y te examina Y se da cuenta Hay aquí un virus Hay un problema Vamos Bueno Vamos a trabajar Hay remedios Hay de todo Por la persona que dice No, no importa ¿Qué pasa? Si tiene una gripe Se intensifica Más fiebre Más fiebre Ya no puede caminar Ya no puede moverse Casi no puede Expirar De pronto Hay problemas Lo mismo En el mundo espiritual Si no te das cuenta Los mensajes Que llegan a Advertirte Decirte Cuidado Estás haciendo algo mal Entonces esas tribulaciones Que sirven como mensajes Del Creador Para despertarte espiritualmente Se van a intensificar ¿Para qué esperar? A eso El Creador te ama Quiere ayudarte Pero si no te despiertas Entonces hay que sacudirte Un poco más fuerte Para que lo entiendas Entonces Cuando hay conocimiento Se logra con ese conocimiento espiritual Como estamos haciendo ahora Estudiando Conociendo Los caminos del Creador Entonces Nos llega una molestia Un problema en el trabajo Con la esposa Con los hijos Nuestra salud Lo que sea Nos detenemos Y hacemos un examen de conciencia Hay algo aquí Que tengo que corregir Hay algo que no estoy haciendo bien ¿Qué es lo que tengo que hacer? Empezamos a rectificar Examinarnos Entonces Podemos quitar de esta raíz Lo que estimula Esas tribulaciones Para que no nos lleguen más Ahora escuchen bien Hay un párrafo Escrito en negrita Letras fuertes El Rabino Arus Nos dice así Todo el tiempo Que el hombre Atribuye sus sufrimientos A algo de este mundo Y no a sus transgresiones Es señal Que está completamente Lejos del temor a Dios Y está muy claro Que vive sin rendir cuentas De sus acciones al Creador Y no solo que no se despierta Con todo lo que le sucede Para retornar De su mal camino Sino que cae más Y más profundamente En un sueño espiritual En apatía Y en oscuridad De pronto No quiere hacer nada Nada espiritual No estudiar No rezar No escuchar clases No quiere ya hacer nada En su vida Apatía total ¿De qué llega todo eso? Por alejarse de su misión Por no trabajar Sobre sí mismo Por no Bañarse espiritualmente Y limpiarse Una persona que no se baña Apesta Y no solo que apesta Eso puede causar Enfermedades Lo mismo en el mundo Espiritual El mundo físico Es paralelo Del mundo espiritual Podemos aprender Del mundo físico Al mundo espiritual Cómo comportarnos En el mundo espiritual Y esto es algo Muy muy importante Solo Por el fundamento Que no hay tribulaciones Sin transgresiones Podrá haber temor A Dios Porque el hombre Sabe claramente Hay sufrimientos En el mundo Hay castigos Está la vara La vara del creador Es una llamada Al despertar Y se despierta Esa persona Se despierta Este hombre Se despierta En él El temor Al castigo Desde ahí El hombre Empieza a subir Los grados del temor Hasta que logra Llegar Al temor A la grandeza Del creador Irata Romemut Temor A la grandeza Del creador Todo el miedo Que tenemos De todo tipo De aflicciones Es solo debido A que el temor Se viste Se disfraza En estas aflicciones Para despertar En el hombre El temor Al castigo El temor Al castigo Y eventualmente Llevarlo Al puro Y lúcido Temor Al creador Vamos a parar Aquí De verdad Estamos progresando Estamos aprendiendo Más profundamente Los caminos Del creador Las amorosas Herramientas Que el creador Nos da Para acercarnos A él Para conocerlo Para poder Rectificarnos Hacer brillar El bebé Dice Vamos a esperar Que llore ¿Por qué? Para saber Donde se encuentra El creador Siempre sabe Donde nos encontramos Nuestro nivel espiritual Y quiere elevarnos Nosotros somos Los que no Reconocemos Y no conocemos Nuestro nivel Y para eso Necesitamos hacer Una introspección Diaria Un examen De conciencia Diaria Para Diario Para cada vez Ver Donde nos encontramos Hemos progresado Hemos volvido Atrás Saber Donde me encuentro Cuando sabes Donde te encuentras En el mapa Entonces es fácil Llegar a tu Al lugar Donde quieres llegar Pero si no sabes En el mapa Donde te encuentras El mejor mapa Del mundo No te va a ayudar Si no sabes El destino Destinario No te va a ayudar Entonces La tarea De esta semana Es la siguiente Hemos empezado A hablarle Al creador Cada día Hemos empezado A examinarnos Hemos empezado A rezar A cantar A darnos cuenta Si estamos alegres o no Ahora empezó El trabajo Diario De hacer Cada día Dedicar un tiempo Para hacer una introspección Un examen de conciencia Se puede tomar un cuaderno Y escribir Hoy pasó esto Y lo otro Hice esto Hice lo otro Rendir cuentas Hay cosas que hice Que no debía hacer Lo voy a escribir Y le voy a pedir Al creador Voy a confesarlo Al creador mismo Le voy a pedir perdón Y le voy a pedir Las fuerzas Para poder Rectificar Y no caer En esas transgresiones Una vez más Una persona Cuando el creador Ve que la persona De verdad Empieza a rendir cuentas No se hace Como un ciego Que no quiere ver Que no quiere mirar Sino Toma la responsabilidad Por sus actos Y quiere mejorar El creador Le ayuda Le ayuda A no caer en esas trampas Pero la persona Que va así Como alguien Que no le importa nada Cae cada vez En otro pozo En otro problema Así que Empezar esta práctica Es algo muy importante Para mitigar Todos los juicios severos Poder anular Desde raíz Todos los problemas Todos los sufrimientos Hacer un examen De conciencia Lo que hice mal Pido perdón al creador Le pido su ayuda Me comprometo A tratar de trabajar Y mejorar Y así mitigo Ese juicio severo Y otra cosa más Si me doy cuenta En este examen De conciencia Que hay cosas Que hago bien Trato de hablar Al creador cada día Escucho charlas Estudio El libro De jardín de la fe Otros libros Trabajo en mi espiritualidad Es una buena cosa Entonces le pido Al creador Ayúdame Rey del universo A seguir haciendo esto Más Con más Intensidad Dedicar más tiempo A este estudio Ayúdame A seguir con lo que hago Las cosas buenas Entonces en otras Otras palabras Rectificar Si hemos hecho mal Hecho mal Y Dedicamos tiempo Para ver el bien Y pedir Al creador Que nos ayude Nos ayude A seguir haciendo El bien Esa es la tarea Quiero que nos escriban Por favor Si quieren ver A Alex Y también Si empezaron a trabajar Y cómo se sienten Después de dedicar el tiempo A ese examen de conciencia Diario Donde ven Las cosas que hay que rectificar Y las cosas que hay que seguir haciendo Pidiendo para seguir haciéndolos Más y más Y ahora No tengo ninguna trompeta Pero aquí está la trompeta original Mía Miren Los ganadores de esta semana Ya saben Aquí está Simjale Este Señor Alegre ¿Quién son los ganadores de esta semana? Cada uno puede participar en nuestro sorteo Simplemente tienes que dejar comentarios Ahí abajo En la caja de comentarios Que está ahí abajo Alex ¿Dónde está esa caja? No veo Ahí abajo Bueno Y Escribirnos Difundir las charlas Cualquier cosa Participar Vivir Hacer llegar este conocimiento Más y más gente Entonces ustedes también Pueden ser elegidos Para ganar los premios ¿Y quién? Gana hoy ¿Quiénes son? ¿Quién se gana uno de los CDs? De Muná ¿Saben quién es? Por supuesto ¡Mario Santiago! ¡Ah! ¡Capay! Sí, Mario Santiago Nos dice así Gracias, Rabio Natán Sus enseñanzas me acompañan a diario Desde hace un buen tiempo Hasta cada momento de hoy Mi vida ha dado un vuelco maravilloso Y poco a poco estoy aprendiendo a caminar En una vida de Muná De fe auténtica Y pese a todas Nos queda todas con muchas Todas Las situaciones que no entendemos Puedo sentir La certeza de que Todo Proviene del Creador Y todo es para nuestro bien Hashem El Creador Lo bendiga grandemente Les permita seguir Compartiendo Tanta belleza espiritual Desde Argentina Les envío un gran abrazo Y él dice que los argentinos Están ganando Mexicanos Peruanos Honduras ¿Dónde están ustedes? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Uruguay Ya Adelante Muy bien Entonces Mario Santiago Te ganas Uno de estos CDs ¿Y quién se gana? Este librito Las perlas de la fe Y las perlas de la gratitud Y el ticuna Crearía el remedio general De protección Y bendición Y la plegaria El alma de todo ser vivo Con fonética Hebea Y en español ¿Quién se gana este premio? Ingrid Prieto Ingrid Prieto Nos dice así Quisiera agradecer Infinitamente A todos los que han hecho posible Que personas como yo Nos acerquemos al Creador A la luz del libro En el jardín de la fe Rabi Yonatan Veo las charlas del libro Y a mi esposo y a mí Llegaron el momento En que Hashem Lo preciso Y nos cuenta Varias cosas Que pasó en la vida Cosas interesantes Pruebas Pero de verdad Enfermedades En la familia Pero De pronto Dice que se Iluminaron sus ojos Que lo que faltaba Era fe auténtica Y a pesar Y a pesar de las Aparentes dificultades Han vivido Con la premisa De que todo Lo que permite El Creador Es para bien Y esto Les ha mantenido Serenos Y con fe Para contribuir A la vida De los padres De la familia Infinitas gracias Y Pregunta Si puede ganar En el sorteo Bueno Si Te ganaste Las perlas De la fe Ya ves Entonces envía un mail El primero Escribe un comentario Cada uno puede participar Entonces pronto Ingrid Prieto Vas a recibir Este libro Te lo van a enviar Felicidades Y quien se gana El libro En el jardín de la fe Escucharon de este libro Aquí está Lo ven El libro En el jardín de la fe Una obra Una guía práctica Para la vida Quien se gana Este libro Catalina Valero Felicidades Si Catalina Estimada Catalina Que nos escribe Shalom Rabi Yonatan Gracias al creador Otro video más Para compartirlo Con nosotros Doy gracias a Dios Cada día de mi vida Por haberlo puesto En mi vida Y haberme permitido Encontrar este canal Para alimentar Y fortalecer mi alma Que alegría Hace dos semanas Que venía preguntando Al creador Por qué Si yo estaba Si yo en su camino Me había dejado tan sola Bueno Todo tipo de cosas Pero de pronto Descubrió Que De verdad La persona a veces Se siente sola Pero de verdad Hay siempre Alguien con ella Siempre Siempre hay alguien Con ella El creador del universo Está siempre Ahí Y también escribe Que nosotros Somos amigos Por supuesto Yo los quiero mucho A todos ustedes Nos vemos cada semana Alex está aquí también Con un poco de vergüenza Pero no pasa nada Y nos vemos todo el tiempo Descubrió Que siempre Tiene el creador Delante de ella Exactamente Como hizo Nuestro patriarca Abraham Y de verdad Escribe cosas Muy muy lindas Muy lindas Cosas personales Muy muy lindas De verdad Vio Grandes cambios En su vida Al encontrar Un empleo Varias cosas Y bueno Ahora De verdad Nos saluda A todos Nuestro maestro Rabino Shalom A todo equipo De Brestle Ah es colombiana Por fin Saludos desde Colombia Entonces Catalina Estimada Catalina Valero Aquí te enviamos Otro amigo más Para esos momentos En que nos sentimos Un poco perdidos Descubrir el verdadero amigo Que está ahí Y aquí por todos lados El Rey del Universo Que está siempre presente Aquí Vas a recibir este tesoro Que te va a dar Mucha fuerza Y esperanza Y poder estudiar Con nosotros Así que Te van a enviar Este libro Felicitaciones Felicidades A todos ustedes Gracias por compartir Por escribirnos Por sonreír Gracias por mejorar Sus vidas Gracias por Ser responsables A trabajar Sobre sí mismo Sobre sí mismos Esa es mi gran alegría De todos nosotros Saber que la gente Empieza A gozar De una vida espiritual Y conocer A su Padre Celestial Y difundir La luz de Muná La luz auténtica De la fe auténtica En el mundo entero Hasta que muy pronto Va a brillar esa luz Por todos lados Y vamos a poder declarar Que el mundo Llegó a su perfección Donde cada ser humano Cada criatura Conoce a su Padre Espiritual Y se conecta Con Él Le habla Y de verdad Va a ser un mundo Muy hermoso Y eso va a ser Muy pronto Así que sea Rápidamente Y en nuestros días Amén Nos vemos pronto Hasta la próxima Shalom Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias por ver el video.